Bueno, pronombres de objetos, están los pronombres de sujetos I, You, He, She, It, We, You, They Y están los pronombres de objetos Me, You, Him, Her, It As, You, They Entonces el pronombre de sujetos se usa cuando es sujeto Ahora sí, el pronombre de objetos se usa cuando es complemento directo o indirecto No se dice I love He Se dice I love Him Porque es el objeto que yo quiero Y He es sujeto No se dice I love She Se dice I love Her Vale No se dice Estoy explicando, te puedes caer a la boca a ti Ya he dicho que se ve Que no invente, vale Se ve perfectamente Si no te lo imaginas I Me encanta I love it Ella me quiere No es She loves I Es She loves me Ya lo expliqué ayer No te lo has estudiado Pero te lo has estudiado Pero te lo has estudiado Es que ahora estoy explicando otra cosa Vale Los quiero No se dice I love They Se dice I love Them Ellos nos quieren a nosotros They love No se dice They love We Se dice They love Us